hola qué tal amigos de youtube este es el viejo manzano y su canal desde el parque libertad ahora me encuentro con el señor pleites de un sector qué es como el soldado dicen que del soldado nos acordamos solamente cuando estamos en aprietos igual que nos acordamos de dios cuando hay tiempos de guerra y miseria la sociedad aclama el soldado pero en tiempos de amor abundancia y paz la sociedad se olvida de dios y vilipendia al soldado de igual manera a los señores de desechos sólidos de las alcaldías municipales y el señor pleites trabaja justamente en ese sector los que recolectan la basura todos los días y que las amas de casa nosotros mismos estamos pendientes a la hora que van a pasar para que nos dejen limpia la casa que ya la barrimos y hemos depositado la basura en un lugar para que ellos la recojan y se la lleven y cuando no han pasado durante 3 4 días o más por x y z razones estamos poniendo el grito en el cielo pidiendo y adjunto hasta luego que los señores recolectores pasen a recoger la basura señor pleites bienvenido este es el canal del viejo manzano cuénteme cómo es un día usual un día cualquiera para el señor pleites o para cualquier otro miembro que trabaja en el sector de desechos sólidos en la alcaldía de san salvador bueno buenas tardes sí un día inusual para nosotros es siempre de trabajo siempre de movimiento ya que el mandato que nos ha dado nuestro director ejecutivo como nuestro alcalde pues es mantener limpia la ciudad limpio el sector que se nos ha encomendado y otra cosa bien interesante que decía manzano decía que la gente se olvida en tiempo de miseria se olvida del soldado se olvida de dios así como de nosotros pero en este caso pues a nosotros la nueva administración señor alcalde pues nos ha dado nuestro lugar nos ha llamado héroes de la capital y así nos consideramos hay personas con las que tropiezan con las que chocan ustedes que los denigran por el trabajo que hacen recolectando la basura en las colonias en los barrios en las calles de los diferentes municipios de san salvador sí efectivamente nunca faltan nunca faltan personas que estén de menos pero eso no nos afecta ya que nosotros sabemos que todo trabajo es digno y nuestro trabajo es muy importante así es de que no creo que a ningún compañero nuestro no le afecte que es lo más difícil al iniciar una jornada de trabajo diario bueno lo más difícil es iniciarla pero ya uno en su tarea ya iniciándola con toda la actitud pues aparte de que la costumbre pues nosotros ya estamos acostumbrados ya tenemos la nuestra mística de trabajo otra cosa es también que nos gusta nos gusta hacer lo que hacemos ¿Cómo es el trabajo de ustedes? ¿Hay sectores? ¿Hay horarios específicos para que cada miembro recolector pueda cumplirlo? efectivamente tenemos zonas delimitadas en mi caso pues tenemos a cargo lo que es las plazas del centro histórico y un microcircuito que consta desde la cuarta calle hasta la primera calle con sus respectivas avenidas ese es el sector que se nos ha encomendado y efectivamente hay algo otro porque tienen otra zona que también cumple a cabalidad su trabajo ¿Hay días difíciles? Sí, hay días difíciles por ejemplo cuando hay lluvia o hay alguna actividad extra por decirlo así podría ser un... se nos presentan a veces derramamientos de aceite en las calles por algún accidente de tránsito y nosotros tenemos que intervenirla también cuando... las incidencias del tiempo, el sol, la lluvia, etcétera En otros tiempos, señor Leitez, se ha acostumbrado mucho a los carnavales en las calles de San Salvador ¿Esos días son de más trabajo para ustedes? Efectivamente, así como la temporada que se avecina, la temporada navideña es cuando se incrementa más el tránsito de las personas se incrementa más nuestro trabajo, tenemos que estar 24-7 ¿verdad? y por decir algo, los primeros 25 de diciembre es cuando recolectamos una gran cantidad de basura, es cuando se pone más difícil pero lo hacemos con toda la disposición ¿Hay personas que colaboran con sus dólares, sus dos dólares, sus tres dólares en navidad? Bueno, en algunos casos, en algunos casos sí, pero eso no es correcto ¿verdad? O sea, no recibimos ládigo Jaime, ¿qué hay de cierto que, como decimos los salvadoreños, cuando nos levantamos con el pie derecho se encuentran monedas, se encuentran cadenas, se encuentran anillos, se encuentran, bueno, cualquier tipo de joya en las calles, en las cunetas, de la gente que madrugó, hubo una riña ahí, se arrancaron de todo y bueno, esos quedaron ahí, para los señores recolectores, ¿hay días buenos de esa naturaleza? Sí, yo creo que hay días buenos de eso, para todo, para todo, no específicamente para los recolectores, sino que para todo el que madruga, Dios me ayuda, ¿viste? Así es que eso, sí, te da en algunas ocasiones que uno se encuentra por ahí, una moneda es cuestión de suerte ¿verdad? y cómo se llama, pero como te repito, no es solamente para los recolectores, sino que para cualquier ciudadano común decía un hermano de mi papá, cuando le decía, mira Álvaro, ya es tarde, levantaste, acuérdate que el que madrugó una fortuna de ayuno, ah, más madrugó el que la perdió, total que nunca le ganó bueno, la verdad que es un sector muy importante en la sociedad y debemos aprender a respetarlos como tal porque de lo contrario, ahí estamos llorando el ejemplo que puse del soldado cuando hay guerra, cuando hay un tiroteo, cuando hay bueno, un momento difícil, un terremoto nos acordamos también de Dios, decimos, Dios mío, Dios mío al Dios de emergencia que siempre tenemos y también a los señores recolectores en el departamento de desechos sólidos cuando, por cualquier razón las unidades de recolectoras se han arruinado pues pasan su par de días entonces, ahí estamos aclamándolos a ustedes así que, aprendamos a quienes están viendo este video a que también ellos son importantes igual que nosotros en la vida cotidiana ahí me quiero agradecerte estos minutos a través del canal del Viejo Manzano y pues que sigamos echándole ganas mientras el Creador nos dé esa oportunidad gracias Jaime gracias a usted Manzano por la oportunidad y bueno, reiterar pues nuestra disposición como trabajadores de desechos sólidos de la alcaldía de San Salvador pues estamos en la disposición de continuar realizando nuestro trabajo de la misión de la mejor manera gracias la invitación para ustedes que han visto este video y no se han suscrito a mi canal por favor suscríbase antes de ver el video suscríbase con el Viejo Manzano yo le agradezco a ustedes que ya se suscribieron bendiciones del Eterno para ustedes muchísimas gracias gracias y bueno hasta una nueva oportunidad gracias 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 gracias